Hola a todos, hoy haremos un pastel de zanahoria el más fácil del mundo Un pastel de zanahoria hormigueante, le llaman porque lleva chispitas de chocolate Lo más rápido que se puede hacer, pondré en una licuadora 3 huevos Una taza de aceite 3 zanahoria, la he rallado porque así facilito mejor a la licuadora y no la hago trabajar tanto Pero si tu licuadora es muy fuerte, pues las echas partiendo Y una taza de azúcar Y lo licuaré todo Ya lo tenemos, ahora lo volcaremos en un recipiente y le echaremos la harina, el polvo de hornear y directamente al horno Lo vuelvo todo Le echaremos los fríos granulados de chocolate Y la harina cernida, dos tazas de harina cernida Ven, ya lo tengo todo Ven como si tuvieran hormiguitas, a ver si los puedo ver Pues ahora lo volcaré a un molde de cristal cuadrado que está enmantequillado y marinado Y lo llevaré al horno hasta que esté repuesto a 180 grados Calor arriba y abajo Por unos 20 minutos aproximadamente El almíbar que va a bañar la tarta de zanahoria Echaré la leche condensada Después echaré una taza de cacao Y 180 gramos 180 mililitros de leche Con una cucharada de mantequilla Todo esto hasta que se derrilla Ya, lo quiero así ¿Vale? No tan espeso porque lo quiero que se empape el bizcocho Pues ahora lo voy a bañar Ya tenemos el bizcocho Lo cortaré Para que pueda Empapar mejor Y volcaré Todo el chocolate Pues ya lo tenemos rápido y fácil Este bizcocho De zanahoria con hormiguitas de chocolate Empapado En chocolate Que es como un foch De leche condensada Mantequilla, leche Y chocolate en polvo Pues esperamos que se enfríe Para poderle cortar Este maravilloso bizcocho Tan fácil y rápido De zanahoria Pues si te ha gustado el vídeo Regálame con un like Compártelo Coméntalo Y si los preparas Tómale foto Y etiquetame en Instagram Que lo tienes abajo En la cajita de descripción Y enlace Nos vemos en el próximo vídeo Dios os bendiga Y espero que os guste Pues aquí está Miren lo sabroso Y esponjoso Jugoso Que ha salido el bizcocho de zanahoria Cubierto con El jarabe O el foch de chocolate Con leche condensada Tan fácil y rápido Miren Pues en tan poco tiempo Y tan fácil Tenéis Un pastel de zanahoria Con hormiguitas de chocolate Y por encima Le he puesto chocolate blanco ¡Gracias!